Emprendemos viaje ahora hacia la provincia de Pontevedra. En primer lugar nos iremos hasta Mañufe, a Gondomar, porque de allí es toda la familia paterna de Ana Iglesias que nos escribe desde Chile. También iremos un poquito más al sur, hasta Portocelo, a Orrosal, porque allí tiene sus orígenes Daniela Martín, que vive actualmente en Venezuela. Señores, ya saben que si quieren regresar a sus raíces a través de la televisión solo tienen que pedírnoslo. Escríbanos una carta al apartado de correos 1112 de Santiago de Compostela o entren en nuestro portal web y escríbanos un e-mail. Estimada Ana, sus padres y abuelos son de uno de los lugares más conocidos del municipio de Gondomar, que lo tiene todo, como verá. Mañufe es una pequeña parroquia de fértil tierra y gran belleza paisajística a la que por su tranquilidad y calidad de vida se ha ido a vivir mucha gente que desarrolla su actividad profesional en Vigo y en su zona. Aquí tiene usted la Capilla de San Sebastián, un magnífico bruceiro y un puente románico, los tres símbolos más característicos del pueblo de sus orígenes. En Mañufe, además, están las tierras más fértiles del Val Miñor, que así se llama la zona en la que se enmarca esta parroquia de Gondomar, tierra de históricos y hermosos pazos. Y no olvide que muy cerca de Mañufe está el Mar de Bayona, por eso cada verano se llena de gente, sobre todo de emigrantes como usted, que se fueron de jóvenes y ahora desconocen cómo ha crecido todo este entorno. Amiga Ana, le sugerimos que venga usted de nuevo a su tierra, aunque solo sea de vacaciones.